Vivo la vida loca Esta me sale cara Si juegas con la roca La cosa no está clara Quiero parar el tiempo Pero se me dispara Esto va a acabar mal Como un soldado en una mara Trato con el diablo Para que me eche un cable Quien será el inocente Quien no será culpable Lucho por mi progreso Eso no es negociable A mi me suda el nacre hermano Que la peña hable Madrid en la sangre Juego de poetas Recorremos calles Superamos metas Un gran de ladrillos Nada se respeta Juntos y camellos Policía secreta Búscate la vida Jóvenes en paro Trabajo no sale Lo barato es caro El futuro incierto El presente claro No te dan opciones Puta pasas por el aro Brigada anti-vicio Estupefacientes Redadas en parques Drogodependientes Cundas y cunderos Putas y clientes Víctimas de este sistema Son supervivientes Todo el mundo sufre Esto es una farsa Estamos en crisis No hay dinero en casa Siempre hay esperanza Pero es muy escasa La quemaron sus mentiras Eso es lo que pasa La boca Esta mesa de cata Si juegas con la roca La cosa no está clara Quiero parar el tiempo Pero se me dispara Esto va a acabar mal Como un soldado en una mata Lado con el diablo Para que me eche un café ¿Quién será el inocente? ¿Quién no será el culpable? Mucho por mi progreso Eso no es negociable A mí me es un dalnacle hermano Que la peña abre La victoria es dulce La derrota amarga Colección de multas Tráfico me embarga Este pedo es triste La resaca larga Yo quiero ser libre Pero todo es una carga Mi mala fama Vuelo por encima Sigo trabajando Quiero llegar a la cima Esta mierda está repleta De contras y pros Soy un pecador de mierda A los ojos de Dios Todos los caminos No llevan a Roma Soy más de Madrid Que la Virgen de la Paloma Snapbacks, zapatillas Y música buena Fuck toys, toy tracks Merece la pena Cultura de calle Que jerga de macarra Es muy difícil escapar Si esta mierda te agarra Yo sigo en lo que quiero No voy a rendirme Tú puedes tirarme, zorra Me marquino lo firme Quiero solucionar Arreglar cada problema Quiero la precisión Para que brille mi poema Quiero mi profesión Sigo brillando en cada tema Traigo la sensación Traigo magia Traigo crema Quiero tener control Quiero vivir cada segundo Quiero tocar el sol La libertad de un vagabundo Quiero bajar a las entrañas De lo más profundo Si no me come a mi primero Me comeré el mundo Vivo la vida loca Esta me sale cata Si juegas con la roca La cosa no está clara Quiero parar el tiempo Pero se me dispara Esto va a acabar mal Como un soldado en una mata Trato con el diablo Para que me eche un café Quien será el inocente Quien no será el culpable Lucho por mi progreso Eso no es negociable A mi me es un da el nácter Hermano que la peña hable ¡Suscríbete al canal!